El calorcito, bien padre. 17 grados en la noche y acá en la capital no estamos tan acostumbrados a eso. Amaneciste con el pato Donald, fue tu respuesta, por favor, me quedé con la duda, por favor. Sin calzones, nada más como playera. Ay, capi, era necesario una imagen. Gran imagen, gran imagen para desayuno.